Muchas gracias, señor presidente, por permitirme hacer uso de la palabra en este tema del fallecimiento del embajador Gonzalo Martínez Corbalá. El 15 de octubre falleció el maestro Gonzalo Martínez Corbalá, a quien la mayoría ha de recordar por sus ideales nacionalistas y por su relevante papel como defensor de derechos humanos chilenos cuando ocurrió el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Martínez Corbalá forma parte del selecto grupo de mexicanos que enaltecieron nuestra diplomacia y desempeñó un papel relevante en nuestras relaciones con América Latina. En el diario La Jornada hay una reseña que describe la enorme labor de Martínez Corbalá. Cuando era embajador de Chile, cuando se consumó el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, ahí se dice lo siguiente. Ahí mantuvo ante la Junta Militar una férrea y valiente defensa del derecho internacional de asilo, de la inmunidad diplomática y de la invulnerabilidad de la embajada. Acogió a cientos de ciudadanos chilenos que lograron salir de su país con salvoconducto y visa mexicana, entre ellos la familia y la viuda del presidente Allende, Hortencia Buzzi. Segidor de los pasos de don Lázaro Cárdenas, Martínez Corbalá fue amigo de figuras como Salvador Allende y el comandante Fidel Castro. Con este último estrechó lazos de amistad cuando fue embajador en Cuba. En los últimos años, Gonzalo Martínez Corbalá recibió múltiples y merecidos reconocimientos que incluyeron los de los gobiernos de México y de Chile. La presidenta Michelle Bachelet lo reconoció por haber ayudado a salvar vidas de 12.000 chilenos. Por su fecunda carrera y calidad al servicio público que brindó a nuestra patria, merece ser recordado con rectificaciones en la política actual, en materia de política exterior, porque nos da la impresión de que hay un sometimiento vergonzoso a los gobiernos de América del Norte. Sin duda, Martínez Corbalá nos ha mostrado el camino correcto en materia de nacionalismo y de relaciones exteriores. Muchas gracias.